Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. Bienvenidos a este tutorial, bueno, yo voy a usar el editor de Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que más se acomoden, de acuerdo. Para aquellos que no lo tengan y no quieren instalar, pueden venir directamente aquí a Visual Studio Code. Ok. Y descargarlo desde aquí, desde su página oficial. Desde aquí lo descargan, está tan optado para Mac, Windows o Linux. Lo descargan y lo instalan como cualquier programa de Windows. La ventaja de esto, bueno, es que Visual Studio Code es ligero. Es como les comentaba, gratuito y aparte pueden instalar muchísimos plugins. Ok, aquí en esta parte de aquí. Vienen aquí extensions. Pueden instalar cualquier tipo de plugins y eso está genial porque, bueno, con eso extienden la funcionalidad de lo que sería su editor, ¿no? Aparte vienen con M de integrado. Eso es para aquellos que no lo tengan y lo quieran instalar. Si ya tienen otro editor y están más cómodos con él, no hay ningún problema, pueden seguir el tutorial. Ok. Antes de seguir, bueno, les voy a recomendar una extensión. Aquí podemos venir directamente a lo que es extensions, como les comentaba. Y vamos a poner una extensión. Esta extensión se llama Live Server. Es esta de aquí y le dan en install. Esperan unos segundos y con eso ya se estaría instalando esta extensión. Comprobamos que ya está instalada cuando hacemos esta parte, ¿ok? Esto nos va a servir para qué? Para nosotros poder ver los cambios en tiempo real. Nos va a abrir un servidor local y vamos a estar guardando. Cada vez que vayamos guardando los cambios se van viendo en tiempo real. Con eso evitamos estar recargando la página, ¿ok? Entonces, esta extensión, como les comento, se encuentra ubicada aquí en esta parte, extensions. Vienen aquí, ponen Live Server. Es intran. Instalan. Esperan unos segundos. Se debe poner así, como está ahorita aquí. Y eso significa que ya está instalada, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar ya con el tutorial. Esto nada más es para aquellos que no tengan Visual Studio Code y lo quieran instalar. Y esta extensión que se la recomiendo para agilizar el desarrollo. No es obligatoria. Pueden seguir el tutorial sin problema si no quieren instalarlo. O si no quieren seguir con Visual Studio Code. Simplemente siguen el código. Lo abren aquí si no quieren instalar las extensiones y recargan nada más para ver sus cambios. Entonces, para aquellos que ya instalaron Visual Studio Code e instalaron el plugin. Ahorita lo vamos a utilizar. Nada más permítanme y vamos a empezar con el tutorial. Vamos a crear lo que sería una carpeta. Yo me voy a ir aquí a la ubicación. De mi... De esta parte. Que es en esta parte. Yo lo voy a poner aquí. Y vamos a crear una carpeta, ¿ok? Nada más denme un momento. Listo. Voy a crear una carpeta. Ustedes lo pueden nombrar como gusten. Vamos a arrastrarse al editor. Como les comento, pueden usar el editor que gusten. Arrastramos a nuestro editor. En este caso va a ser Visual Studio Code. Aquí cierro. Y bueno, vamos entonces a ver el tutorial de cómo hacer enlaces internos y externos en HTML. Vamos a crear aquí el new file. En esta parte de aquí va a ser un poco más grande esta parte. Va a ser un poco más pequeño aquí. Y voy a ser un poco más grande aquí. Aquí le voy a dar el new file. Y voy a poner index.html. Que es un archivo raíz, ¿ok? Como les comentaba, la ventaja de usar Visual Studio Code es que si nosotros ponemos HTML. Si no les aparece la primera borra, no vuelven a escribirlo. HTML. En el del medio, con esto estamos poniendo lo que es EMET. ¿Qué es EMET? EMET es lo que sería para autocompletado. Una ayuda de autocompletado. Si ponemos el del medio, nos crea una estructura básica de un archivo HTML5. Entonces, es la ventaja de usar Visual Studio Code. Si están en otro editor, tendrán que ver cómo hacerlo. Pueden pausar el video y buscar el atajo. O pausar el video y copiar la estructura básica. Una vez hecho esto, vamos a poner aquí de nombre enlaces. Y bueno, como les comentaba, si instalaron la extensión, como les comenté, vamos a darle clic sobre el archivo index. Vamos a venir aquí y vamos a darle OpenWinLiveServer. O StarWinLiveServer. Esto indica que ya está instalado nuestro plugin. En el caso de que no corra esta parte, verifiquen que lo instalaron. Recuerden que se llama LiveServer. Y vienen aquí y nada más lo instalan. Cierran y vuelven a abrir el editor. Y les debe de aparecer esas dos opciones. Como les comentaba, es opcional. Si están en otro editor, simplemente van a estar recargando para poder ver sus cambios. ¿Ok? Recuerden, le van a dar en OpenWinLiveServer. Esperan unos segundos. Y las va a abrir este servidor local. Como les comentaba, la ventaja es que si ponemos un H1 o que diga un hola. Con esto, bueno, ya estaríamos, como les comentaba, viendo lo que serían los cambios en tiempo real. Guardamos con Control-S y se van viendo nuestros cambios. ¿Ok? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a crear aquí lo que sería un enlace. ¿Ok? Lo podemos hacer de varias formas. Yo voy a poner aquí la página de Visual Studio Code, nada más para poder tener el enlace. Aquí directamente, vengo aquí y la pego aquí. Control-S para guardar y puedo poner enlace. A este tipo de enlaces se le llama un enlace externo. ¿Ok? ¿Por qué externos? Porque nos lleva a otra página, que no es nuestra página interior. O sea, no es algún archivo de nuestra página, de nuestro proyecto. Si nos lleva a una página externa. ¿Ok? Si quieren, podemos hacer lo que sería un target. Aquí podemos poner target. Target. Blank. Control-S para guardar y si le damos clic ahora, nos va a abrir en otra pestaña. Como pueden ver, este tipo de enlaces se le llama externo. ¿Ok? O sea, un enlace que nos lleva a otro lado. Por ejemplo, a nuestro Facebook, a YouTube, a otro tipo de enlaces, se le llama externo. ¿Ok? Si tuviéramos aquí, por ejemplo, un enlace que nos lleve a una parte de lo que sería de nuestro archivo. Por ejemplo, podríamos tener aquí, por ejemplo, un div. Que tenga un párrafo y que tenga lorem, ¿no? O sea, texto sin sentido. Podemos poner lorem y le damos enter. ¿Ok? Lo único que hice es poner lorem. Les enseñé otra vez. Lorem. Y le doy enter. Y me crea un texto que no tiene sentido. Esto es en Visual Studio Code. ¿Ok? Es la ventaja porque nos crea un texto que ya no tiene sentido. Este texto que no tiene sentido se llama de relleno. ¿Ok? No afecta en nada a nuestro desarrollo. Texto que no tiene sentido. ¿Ok? Entonces podemos venir aquí y también podemos poner lorem. Ipsum. Entrar aquí. Y copiar el texto que necesitamos. ¿Ok? Y copiarlo por si está en nuestro editor o por si no pudieron hacerlo de lorem. Una vez hecho esto, bueno, les voy a enseñar cómo podríamos enlaces internos, ¿no? Ejemplo, ponemos aquí un ID o una clase. Podemos poner una clase que diga contenedor. Ok. Y podemos poner un ID que diga contenedor. Esto es de ejemplo. Voy a crear aquí un poco de estilo. Voy a poner style. Voy a mandar a llamar ese enlace. Y voy a poner, por ejemplo, aquí este margin top de unos 1200 píxeles. ¿Esto para qué? Porque quiero que se separe y se vaya hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner un enlace interno? Lo ponemos con el ID. Ponemos esto aquí. Ponemos hashtag. Pegamos ese ID. Tiene que ser a fuerzas el ID de la sección. Le ponemos click. Perdón. Este no es. Es este de aquí. Interno. Interno. Y aquí voy a ponerle externo. Le damos click aquí. Y ya nos manda a una dirección de nuestro interno de nuestra página. Como pueden ver, nos llevó hasta acá abajo. Ok. Entonces, así podemos poner tanto un enlace externo como un enlace interno. Ok. Entonces, espero les haya servido. No se olviden suscribirse al canal. Y como les comento, gracias por ver el video. Bye. . . .